¿Qué pasa en Caldas? De grupos terroristas y armados e ilegales, por supuesto, han hecho que se suspendan rutas de buses hacia el municipio de Nariño, Antioquia y Samaná por cuenta de esas amenazas que hay en estos momentos y con las que amenaza, por supuesto. ¿Samaná en Caldas? Sí, señor. Es del oriente antioqueño, ¿sí? No, el oriente antioqueño no estamos hablando de Caldas, el oriente de Caldas. Oriente, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Samaná? Sí, a ver, a ver, sí, señor. Acerca la dorada en Caldas. Pues increíble que esto esté pasando, doctor Fernando, en momentos en que de verdad el gobierno se lo pasa hablando de la paz total y aquí hay una situación muy compleja que reportan los medios de comunicación que se extiende también al departamento de Antioquia, donde también hay dificultades precisamente con el orden público. La frontera entre el sur de Antioquia y el norte de Caldas. Sí, señor. Bueno, qué horror. Entonces, estamos convirtiendo el territorio cafetero que era el territorio de la paz. Un territorio que estuvo tranquilo en la última cosecha. Se cogió buen café, se cogió a buen precio. La federación de cafeteros hizo un esfuerzo y desarrolló una tarea formidable para los cafés con marca especial, con empaque especial. No para vender café a la gruesa, como hacíamos con los grandes tostadores de café que les dábamos el café colombiano para que hicieran lo que les daba la gana, en épocas poco felices de la federación de cafeteros. Con el nuevo gerente de la federación las cosas cambiaron y empezaron los cafés de calidad, los cafés de marca y por eso la vienan danza en más de la mitad de los municipios de Colombia, que son los municipios cafeteros de toda la ladera andina del país. Entonces, ¿se acabó la cosecha? ¿Qué vendrán tiempos difíciles? Con la coca no compite nadie. Con la coca no compite nadie. Y Samaná puede estar muy cerca de campos cultivados de coca, ¿no? Claro. Seguramente, doctor Fernando, en momentos en que el presidente Gustavo Petro lo que ha dicho de manera clara, categórica, es que pueden seguir cultivando coca mientras encuentran un sustituto que permita a la gente dejar el negocio de la coca y de la cocaína para cultivar, por supuesto, alimentos o productos que tengan la posibilidad de balancear su ingreso mensualmente. Lo que es un imposible. Ningún producto cuesta el gramo 150 dólares. Eso es un imposible. Y esto le abre la puerta más coca en el país y la verdad... Multiplique cuánto vale un gramo por 5 mil pesos. Perdón, un... Sí, sí. Un gramo convertido a pesos, claro. Claro. Son 50 dólares que vale el gramo, pues... 150 o 100. Póngale 100. Déjelo baratico. 100 dólares el gramo. ¿Cuánto vale el kilo? ¿Y cuánto vale la tonelada? Con eso no compite nadie. Con eso no compite nadie. 100 dólares el gramo. 500 mil pesos, no. Imposible. Ah, bueno. Bien. Imposible. ¿Qué hay? ¿Dónde hay en el mundo un producto por el que paguen 500 mil pesos el gramo? Una carga de café que tiene 60 kilos está valiendo 2 millones larguito de pesos. Eso, eso. Compárelo con lo que produce el gramo de cocaína y la gente dirá, ¿y yo para qué siembro café? ¿Y yo para qué siembro cacao? ¿Y yo para qué siembro maíz? ¿Y yo para qué siembro arroz? ¿Y yo para qué siembro cualquier cosa? Si puedo producir algo cuyo precio final y descuente lo que quiera, rebájele lo que quiera en la intermediación, en los carteles a los que hay que pagarle, en el transporte, lo que quiera, pero que vale 100 dólares el gramo en el producto final. No, no existe. No existe y lo sabe el presidente Gustavo Petro, quien con esas declaraciones, y no hemos visto qué piensen los Estados Unidos de su reciente declaración, porque no creo que les haga mucha gracia escuchar a un presidente, porque no he escuchado a ninguno, ni siquiera a Evo Morales, decir cultiven coca mientras conseguimos un sustituto para que ustedes no sigan cultivando coca. Eso no ha existido. Y Estados Unidos, que invierte unos recursos importantes al año para que Colombia esté en la lucha contra las drogas, supongo yo que tendrá algún pronunciamiento. Algo irán, porque esto no puede ser que el presidente lo dijo y nadie lo recogió. Demar, los muertos por sobredosis crecen todos los días. Si puede usar usted la investigación o si Cindy nos puede ayudar en ella, ¿cuántos son los muertos por sobredosis que hay en los Estados Unidos? Esa es una realidad tremenda. 107 mil personas al año se registran con sobredosis y causan, pues, han muerto en los últimos años, por lo menos. Así lo demuestran cifras publicadas para el año 2021 y reveladas por France 24. 107 mil muertos al año por sobredosis de cocaína. Imagínese ustedes lo que esto representa como amenaza para la salud pública, como amenaza para un país. Y obviamente esa sobredosis, en gran parte, es sobredosis de gente joven, de gente que debiera y pudiera estar estudiando, trabajando, de gente productiva. Ah, no, metiendo coca. La sobredosis y la muerte. Y la muerte. Es así de fácil entenderlo. Y ahora con la mezcla de fentanilo, pues, ni hablar. Porque usted el dato que tiene, el de 2021. Falta el dato de 2022 y la noche que llega. ¡Qué horror! ¿Pueden los Estados Unidos convivir con eso? No le van a exigir a Colombia que tenga una política antidrogas como la que tenía. Como la que tenía. Lo que era para el presidente Uribe como obsesión el combate contra las drogas. Las drogas son el combustible que alimentan todas las guerras. Solía decir una y otra vez. Hay que impedir la cocaína si queremos impedir las muertes, los ataques, los grupos violentos, el desastre que viene con la cocaína. Había que acabarla. Y ese era el designio. Y a eso estaba dedicada toda la policía. Y a eso estaban dedicados los jueces. Y a eso el alto gobierno. Ahora es siembren coca. Siembren coca. Y si algún día se encuentra un cultivo que se parezca en productividad a la coca, pues entonces la dejamos. Lo que se sabe muy bien que no ocurrirá jamás. Siembren coca. ¡Qué espanto! Yo creo que con el anuncio del presidente Petro en el Catatumbo de permitir la siembra indiscriminada de coca, prácticamente la patente de corso para que Colombia sin duda alguna se convierta en un narcoestado. Yo creo que era lo que faltaba. Era la cereza en el pastel que faltaba. Y que el presidente Petro ante el mundo entero le dijera a los señores que siembran coca que lo puedan hacer sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Y esto lo que nos va a ocasionar, doctor Fernando, lo que hemos venido advirtiendo ya desde hace mucho tiempo, es que muy rápidamente, más rápido de lo que nos imaginábamos, vamos a pasar de esas 220 mil hectáreas de coca con el que se cerró el año anterior a rápidamente 300. Esta es la patente de corso que estaban esperando los narcotraficantes realmente. Y inmediatamente, doctor Fernando, me acuerdo de Tranquilandia. Yo no sé si usted recuerda la famosa Tranquilandia. Esa extensa área del país, el sueño de Pablo Escobar y sus amigos allá en el Caquetá y en el Meta, en donde podían hacer y deshacer. Me temo, doctor Fernando, que esto prácticamente es el tiro de gracia que necesitaba la democracia colombiana para que definitivamente sean los narcotraficantes los que terminen mandando en Colombia. Yo creo, doctor Fernando, que Petro, en su estrategia de paz total, no es nada distinto que refugiarse en los narcotraficantes, en los delincuentes, para quedarse, atornillarse en el poder. No hay otra explicación distinta a esta triste y dolorosa noticia. No importaron los miles de muertos, no importaron el dolor y el daño que nos han causado los narcotraficantes, para que él, sin un ápice de vergüenza, le anuncie al país que Colombia, en sus territorios, se pueda sembrar coca a dos manos. Es muy grave esta noticia, doctor Fernando, y esto no tiene otro resultado distinto de que vamos a estar inundados en coca más de lo que estamos en este momento. No, absoluto hermetismo, doctor Fernando, y yo no sé si entonces aquí la estrategia va a ser que nos van a ocultar, y le van a ocultar al mundo entero el número de hectáreas que ha venido creciendo vertiginosamente en los últimos meses, seguramente. Entre otras cosas, doctor Fernando, porque también lo hemos dicho en este programa, la técnica de producción de coca en este país, por el desarrollo tecnológico, increíblemente ha mejorado la velocidad en que el cultivo de coca empieza a ser productivo. Y mire usted este dato, este es un dato para que el país entienda la gravedad del asunto. En el mismo, leía yo en estos días, que en el caso del Catatumbo, año 1999, la ONU había establecido que en el Catatumbo habían 15.000 hectáreas de coca. En el 2005, en el gobierno del presidente Uribe, se lograron bajar a 844 hectáreas. Posteriormente, en el 2012, se incrementaron a 22.000 hectáreas. ¿Sabe cuántas hectáreas? El último reporte que creo que fue el de hace el año pasado, en el Catatumbo iban ya en 45.000 hectáreas. Es decir, está absolutamente demostrado, doctor Fernando, que estas políticas de complacencia con los campesinos que siembran coca, con los narcotraficantes, lo único que genera es un aumento indiscriminado en el área de coca. Y alguien podría preguntar, pero bueno, ¿cuál es el problema? Es lo que trae la coca en los territorios. La coca arrasa moral, éticamente, económicamente el territorio. Se genera violencia como ningún otro. Entonces, o yo le pregunto a alguien si hoy un colombiano puede ir al Catatumbo, o yo le pregunto hoy a un colombiano si puede ir al Putumayo donde se siembra coca. No, son territorios vetados para los ciudadanos, son territorios vetados para el Estado. Y eso empieza a expandirse de una manera, doctor Fernando, que se sale de control y el Estado pierde la posibilidad de garantizarle a los ciudadanos la movilidad, garantizar la vida, la propiedad. En fin, lo que se nos viene, doctor Fernando, es muy grave. Y el propio presidente de la República, oigan esto, Gustavo Petro, autoriza para que se siembre coca a dos manos. ¿Por qué? Porque a mí no me cabe la más mínima duda, doctor Fernando, que serán los narcotraficantes los que terminen manteniendo el gobierno de Gustavo Petro. Ahí no hay otra explicación.